Trollius europaeus Bonita y llamativa ranunculácea, de grandes flores amarillas de forma redondeada. Le gusta mucho la humedad y el borde de los arroyos. Es purgante su raíz y rubefaciente en uso externo si se usa fresca, ya que una vez seca pierde sus propiedades. Gracias por ver el video.